Con esta bonita canción Salgamos para todos mis seguidores Para todos mis fondos, cariño Te lo dicen Lucia Paninza Vamos el Tiro Y con esta canción Nos vamos con Cerro de Paso Para Pelito y Lanzas, cariño Con la turba sin rompón Así mismo soy Como un ave sin nido No sé a dónde ir Mi pobre garbajerina Sufrí como yo Así será mi destino Así será mi destino ¿Qué puedo hacer? Es que son mendoza Si no me tocó vivir ¿Por qué me lo han quitado Las fritas de mi ser? Sin nada Tengo en la vida ¿Por qué vivir? No es solo rogando En el cielo Con suena un vino Solo rogando En el cielo Con suena un vino Vamos yo Con esta bonita canción Para seguir rogando Con suena un vino Y para todos mis seguidores El chico que hayan querido Me ha pagado mal Sabiendo que yo Nada más pasada me dejó Algún día muy lejano Te acordarás de mí Lo bueno que yo He sido Con suena un vino Con suena un vino Con suena un vino Lo bueno que yo He sido Con suena un vino No creyes que Dios Se olvidará Del daño que se echó Mi corazón A todo lo que se echó Lo pagarás Hombre mal y no soñate de él Vamos a ver Eso Así o sí Y así nos vamos Con más Amo Con paz Y mi tierra linda Santiago de la noche Así o sí Vamos Vamos Esa Si Esa